¡Suscríbete! 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 Inspiro el aire que tú me das cada mañana Y salto de la cama a cantarte mi canción He descubierto que soy aquello que deseo Hoy mucho es mucho todo lo que deseo Puso flora de vida con cada caricia Que entre la noticia bendita en nombre del amor Todo acabó de un extraño modo Los caminos son inescrutables para todos Un corazón encuentro en un lloro Una canción descubre el tesoro La desolación de sentirme solo Y un mundo cabrón o perrado por lobos Un corazón envuelto en un lloro Una canción descubre el tesoro Y que desolación La desolación de sentirme solo La desolación de sentirme solo